Señor, reviste clamar de suplicarte, bendito Rey. Padre, ponlo en tus manos, Señor, esta reunión, bendito Rey. Me escondo atrás de tu presencia, bendito Dios. Y el que abre mi boca es tu Espíritu Santo, Señor. Y el que habla, Señor, eres tú, bendito Rey, para vivificación, para exaltación de tu santo nombre, bendito Dios. Padre, yo te doy gracias, usa mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Saludo con la paz del Señor, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Hace calor, ¿no? En el infierno es peor. ¿Claro? Allá es eterno. Aquí es pasajero. ¿Amén? Tal vez nosotros, tal vez nosotros, en este tiempo, o en el tiempo que vivimos de cristiano, no hemos podido entender los propósitos de Dios en nuestra vida. No hemos podido entender qué verdaderamente Dios tiene para mí. ¿Tú te has preguntado? ¿Te has puesto a analizarte solo en tu casa, o en tu hogar, en tu familia? ¿Cuál es tu propósito, Señor, en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres verdaderamente que yo haga? Este compartimiento, hermanos, no se ofenda. Es para el que nació de nuevo. Este compartimiento es para aquel que tiene realmente el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El que dejó que la obra de Cristo esté en su vida. El que dejó que entre la naturaleza divina a su interior y tome posesión en tu espíritu y tu mente, tu alma, tu sentimiento, tus emociones, sometido a Dios. Si tú entiendes estos, si tú tienes el nuevo nacimiento, yo te aseguro que vas a entender esta palabra. Porque es una palabra hermosa, es una palabra que Dios me dio el domingo pasado, Dios me dio una palabra de la alabanza. Qué lindo es alabar a Dios, ¿no? En la penúltima alabanza, tuvimos algo hermoso y maravilloso. Vimos que decía, debemos adorar a Dios. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. En Juan, capítulo 4. Tiene todo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y lo que lo adora en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. ¿Qué es la adoración? Muchos de nosotros decimos, voy a adorar, es entrarme a mi cuarto, ponerme de rodillas y hablar con Dios. Y adorarlo. Es bueno. Venir a la iglesia, cantar alabanza y saltar, levantar las manos, reír. Es bueno. Pero, ¿qué es adorar a Dios? Es algo sublime, es algo especial, es algo hermoso, es algo que todo cristiano que nació de nuevo tiene que tenerlo en su corazón. Todo cristiano que vive en el nuevo nacimiento tiene que tenerlo en su corazón. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra. La palabra del Señor no miente, la palabra del Señor es real. Si tú adoras a Dios, pero con un corazón rendido a Él, con un corazón humillado a Él, con un corazón quebrantado a Él, con un corazón que esté dispuesto a obedecer, a honrar su nombre, es adorar a Dios. Muchos de nosotros venimos a cantar y cantamos. Y nos sentimos gozosos. Pero muchos de nosotros salimos y no sentimos lo que hemos cantado. Porque Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. El Señor quiere que nosotros nos liguemos a Él en espíritu, porque Él es espíritu. El Señor quiere que nosotros andemos cada día más y más en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Él nos dio a nosotros su espíritu santo, revivió nuestro espíritu para que nuestro espíritu se ligue a su espíritu y nosotros adoremos continuamente a Él. Por eso, aquí vemos nosotros un pasaje de una mujer que, samaritana, que venía a tomar agua, a sacar agua. Y Jesús estaba ahí, sentado en la orilla del pozo, cansado seguramente de caminar. En ese tiempo no había micro ni tazis, era talón, punta a pie. Pero Él estaba ahí. Y algo interesante le dijo, Jesús, ¿dónde tú adoras? Bueno, ustedes los israelitas adoran en el templo. Cuando nosotros, los samaritanos, adoramos en el cerro Jesús, si no me recuerdo bien. Bien ha dicho el día. Pero Dios, Jesús le estaba diciendo algo interesante. Le estaba escarbando, como se dice, cómo era su vida delante de Dios. Y esta mañana seguramente Dios te está analizando dentro de tu espíritu, cómo es tu vida delante de Dios. La adoración es algo hermoso y maravilloso y que eternamente la vamos a tener cuando estemos allá en el cielo, porque es eterna. Adorar a Dios es eterna, es eternidad. Abre tu Biblia en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. ¿Tienen? Lea, uno fuerte quiero que lea, uno que tiene pulmón. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad de exilio fueron creadas. ¿Quiénes lo estaban adorando a Dios allá? Los serafines, los herubines. Y algo interesante, 24 ancianos se postraban delante de él y le decían, santo, santo, santo. Hermano querido, Dios no nos sacó de las tinieblas, no nos sacó del fango, no nos sacó de nuestros vicios, nuestras actitudes negativas, no nos sacó para que nosotros quedemos sentados y escuchemos solamente la palabra. Él nos sacó para que lo adoremos en espíritu y en verdad, a él todos los 24 horas del día. Aquí, ¿cuánto tiempo adoran aquí? Una hora, ¿no? ¿Cuánto? Media hora. Son 24 horas. Nos quedamos como pitilleros sin fósforo, fatigados y desesperados. Sí. Algunos quedan picados, como que le haya picado la sarna, porque no entraron en la presencia de Dios. No entraron verdaderamente a adorar a Dios. Se le fue el tiempo, se le fue la hora, se le fue el caminar, se le fue. Si tú vienes, si tú entras por esa puerta, ahí está Dios esperándote, pero tú entras con un corazón dispuesto a que el Señor haga su obra redentora en tu vida, a que el Señor haga su obra de reconciliación, su obra de restauración, su obra de regeneración para tu vida, y para que tú cada día, cada día, cada instante, adores a Dios. Vemos nosotros de que la mujer le dijo, él le preguntó, ¿y tu marido? Vemos que se hizo la opa, ¿no? No tengo, le dijo. Bien has dicho. Porque no tenía un marido. Ya cinco habían pasado por la línea. Pero el propósito de Dios no era acusarla. El propósito de Dios no era que ella se sienta mal. El propósito de Dios era de que ella entre a la presencia de Dios y sepa qué es adorar a Dios. Sepa cuál es lo que Dios quiere para ella. Y qué es lo que quiere Dios para nosotros. Muchas veces nos llenamos de conocimiento, pero ¿dónde está mi espíritu con el Espíritu Santo? Dios quiere que nosotros vivamos constantemente en adoración. En adoración a Él. Tres puntos principales. Nosotros vamos a mirar. El primero es, si tú has nacido de nuevo, puedes entender, puedes comprender, puedes vivir lo que Dios te dice a ti en esta mañana en espíritu y en verdad. Si tú no entiendes, si tú no sabes, si tú no has nacido de nuevo, pídele a Dios que Dios te revele su palabra y te diga, aquí estoy. Nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos para recibirte. Nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos para hablarte, para amarte, para abrazarte. Porque Él es el que dio su vida por ti y por mí. Porque Él derramó su sangre por nosotros. Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Él fue clavado al tercer diario de su top para honra y gloria de su nombre. Analízate. Analízate. No, pero tuve ayer una... Bueno, es que la verdad, pastor, las cosas no me salen y bueno. Me he enfriado. Ponte leña de macororó. ¿Cómo es de macororó? Es caliente para que calientes tu juego. En este tiempo, en este tiempo, el diablo es tan astuto, tan astuto, que nos perturba adorar a Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nos pone video, nos pone noticias, nos pone una cosa u otra. Ay, me voy a morir. Ay, ya me dio el síntoma. Si tu Dios es poderoso, ¿quién contra Dios? Si el Dios que tú tienes en tu corazón es un Dios de poder, ¿quién podrá enfrentarlo? Nadie. Por eso, cuando tú adoras a Dios, cuando tú entras verdaderamente a sentir la presencia de Dios en tu vida, cuando tú entras cada día más y más a sentir el calor de su boca cuando te habla, el calor de sus brazos cuando te abraza, el calor de sus piernas cuando te abraza, te pones sus piernas junto a ti, es ahí donde tú tienes que ver que Dios está contigo. Pero es que no siento, lo siento mucho, su crédito ha expirado. El otro punto, honrar. ¿Cómo podemos honrar al Señor? ¿Cómo podemos honrar al Señor? Con nuestro testimonio, con nuestro caminar, con nuestro proceder en el día, en la noche, con nuestro proceder en el hogar, en la familia, estoy honrando al que me sacó, al que me liberó, estoy honrando a ese Dios Todopoderoso. Si tú no entiendes, la verdadera adoración no es carnal, sino espiritual. Esa es la verdadera adoración. Si tú no adoras a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra, procura pedirle a Dios, porque Dios te ha dado, en tu corazón, en tu vida, ese espíritu de adoración, el Espíritu Santo. Y ese espíritu, se liga con tu espíritu, y ese espíritu, te lleva a ligarse a Cristo Jesús, y adorar a ese Dios Todopoderoso. Dice la palabra, todo lo que respiren, alaben a Dios. Ustedes respiran, porque si no, están muertos, pero están muertos espiritualmente. Renuévanse. Hay una alabanza que dice, renuévame, Señor Jesús. Pero, la cantamos, pero no le escuchamos la letra, que es lo que dice. Y el último punto, porque va a haber un bautismo, de una hermana, más católica que la catedral. Pero, Dios quebra sus corazones. Dios rompe esa liga de impiedad. Testúe esas fortalezas que están alrededor de ella. Ese Dios está aquí esta mañana contra nosotros. Y ese Dios tocó su corazón, tocó su vida, y le dijo a su hija, voy a entrar a bautizarme. La alegría de la hija no se podía comparar. Si tuviera la boca como un payaso, estaría todo el tiempo. Pero, era alegre, contenta. ¿Y qué más que nosotros? Porque, cada uno de nosotros tenemos un familiar que no está en los caminos del Señor. ¿Sí? O todos tenemos. No, tenemos. Pero, qué hermoso es cuando te dice, Marlene, quiero recibir a tu Señor. No es mío, pero sí te lo voy a entregar. Es hermoso, hermano. A mí cuando me dijeron, se la cuento en otra vez. El último punto es obedecer a Dios. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás viviendo en obediencia? ¿Estás viviendo como Dios quiere que viva? Oiga, es impresionante, es muy impresionante que el mundo, el mundo nos absorbe cada día más y más a nosotros los cristianos y nos lleva cada día más y más apartarnos de la presencia de Dios. es muy impresionante que ese pecado arraigado que tenemos nosotros, Adán y Eva, está floreciendo dentro de nosotros y estamos dejando que el enemigo nos venza, nos lleve cada día más y más a hacer las actitudes y las cosas que el enemigo quiere. yo te pido esta mañana de corazón te pido libera tu corazón, libera tu espíritu, vos podés y decirle al Señor quiero obedecer tu palabra, quiero obedecer tus principios, quiero obedecer tus caminos, quiero obedecerte Señor y el Señor te va a decir querida hija, ven a mis brazos, querido hijo, ven a mis brazos porque yo te escogí antes de la fundación del mundo para que estés conmigo hasta la eternidad. Yo te llevé a mi reino para que tú estés conmigo hasta la eternidad. Y si tú no lo tienes todavía como usted decía al principio en esta mañana deja tu corazón moverse humillado delante de Dios pidiéndole perdón y Dios va a hacer su obra maravillosa. Amén. Ponte de pie. La adoración es mucho más pero como no hay tiempo aquí y ya mi querido Rafael me está sacando entonces en otra ocasión ¿Amén? Que Dios los bendiga. Vamos a orar y en la oración vamos a decirle al Señor libérame. Libérame de estos pensamientos de estas ideas de este temor de este miedo de esta inseguridad de este pánico que me atormenta que me atormenta cada día y que no me deja acercarme a tu presencia. Suéltate en las manos de Dios. No me mires a mí. Concéntrate en el Señor y dile en esta mañana amado Dios bendito Rey Padre eterno soberano sobre toda la tierra. tú amado Dios pusiste en mí esta palabra para que cada uno de nosotros bendito Dios Señor podamos entender que tú quieres adoradores en espíritu y en verdad Señor. Por eso amado Dios yo te pido en esta mañana y lo hago en el nombre de Jesús en Nazaret en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú sueltes toda cadena de opresión de cada corazón de cada vida que tú liberes cada mente bendito Dios Señor que tú liberes cada alma que está sometida al enemigo que tú Señor derrames el poder de tu espíritu Señor quemando toda inmundicia que todavía tenemos dentro de nosotros Señor derrumbando fortalezas murallas que nosotros no hemos inventado para no acercarnos a tu presencia bendito Dios ayúdame ayúdanos ayúdanos bendito Dios glorificado sea tu nombre Señor exaltado seas para siempre que tu gracia bendito Dios que tu amor que tu misericordia bendito Rey Señor pueda estar en nosotros amado Dios y tú puedas morar en nosotros hasta la eternidad Señor Padre gracias muchas gracias en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga no da